Lo planteaba un equipo cuando viene con esa famosa flechita para arriba o viene en un proyecto ascendente de lo futbolístico que era como estaba Boca, Boca llega al campeonato creciendo en confianza, en solidez, en un par de atributos que estábamos marcando recién y en este partido con Ferro, probablemente sea porque Ferro jugó en un buen nivel porque Boca no estuvo en el nivel del último partido en la final desde ese lugar planteó, no es que hablo que retrocedió y ya saco una sentencia definitiva de este partido, si voy comparando los partidos entiendo que para mí jugó por debajo de lo que jugó en el último partido en la final del campeonato, esto no hace algo malo pero vos te refieres a nivel y yo que estoy más en línea con lo del mono yo rescato un poco lo que decía More, Boca empieza a ser un equipo y no es tan fácil, uno lo dice fácil pero no es tan fácil hacerlo que cuando te toca sufrir está muy metido dentro del partido aún siendo superado en lapsos del partido, está muy metido en el partido como bueno ok ya vamos a volver, ya vamos a volver a tener la pelota ya lo vamos a doblegar, ya Villa va a desbordar, ya Ceballos va a hacer su jugada nosotros sigamos estando en el partido que mientras estemos cerca en cualquier momento le pegamos a ver ese paso obvio que el límite es fino y yo quiero decir algo, pero tiene que ver también con lo que iba a decir que se entienda porque es una figura y digamos es una figura futbolera a mí me hace acordar este Boca, me hace acordar el Real Madrid es decir, este Boca como idea me hace acordar el Real Madrid es un equipo que va a decir bueno cuáles son los atributos enormes no lo sé, ahora salió campeón de la Champions y le ganó a todos y nadie discuta al Real Madrid entonces digamos creo que es un equipo que empieza a recorrer ese camino de la madurez de imponerse, de estar a la altura y después obviamente lo tendrá que ratificar el resultado la tecnología casés al Madrid le alcanzó para ganar la Champions vamos a ver a Boca hasta donde le alcanza esto de ganar sin saber cómo pero yo entiendo a dónde vas hoy por ejemplo Boca gana sin mostrar lo que venía mostrando yo no creo, paso atrás, paso adelante hoy le faltaban cuatro jugadores importantes al margen que siempre parece que es un gran emplantel pero los titulares son por algo titulares yo creo que hoy no se entendió que quiso hacer Boca la verdad porque igualmente yo creo que estos partidos no dan nunca la realidad cuando un equipo de menor categoría no da nunca la realidad de lo que son porque el equipo de menor categoría siempre da un plus y el equipo de mayor categoría si se desjuida puede pasarla mal yo creo que pasa en general después hay partidos que se dan la lucha entonces yo creo que a partir de ahora Boca debe seguir en el camino que venía hasta hace una semana de hecho, perdón María con la analogía que hace Manu que yo en muchos puntos coincido creo que Boca está en un periodo yendo estrictamente al caso del Real Madrid en el que sus mediocampistas están entrando en transición ya prácticamente porque llegaron a una edad que quizás por eso el Real Madrid como no en otras Champions hoy no maneja tanto la pelota yo creo que este Boca si bien tiene algunas cositas de eso sobre todo por jerarquía sobre todo por cómo se plantan en los partidos tiene mucho más para a nivel acá continental y a nivel local manejar mucho más la pelota que el Real Madrid cosa que hoy le costó a mí me quedó me parece que me parece que estamos yendo un tanto rápido es una percepción la comparación así es fuerte es una figura futbolera no, está bien lo que digo que la figura futbolera me parece que aplica con más rigurosidad cuando vos podés conseguirlo en instancias de Copa Libertadora de América decisivas o sea hoy estamos hablando que juega el Copa Argentina y un rival la segunda categoría lo complica en el primer tiempo es cierto lo sacó pero con Racing le pasó lo mismo y el Real Madrid sí, lo sacó por penales sí, lo que digo yo, a ver ni siquiera digo que no vaya a terminar así solamente prefiero ir un poquito más despacio pero yo no pero perdón para mí no tiene nada que ver con el posible cierre por ahí Boca pierda en octavos de final o pierda en cuartos de final para mí las similitudes siguen estando a mí me encantó a mí me encantó la analogía porque me gustan las comparaciones porque son como valores de referencia creo no quiero sobreinterpretarlo a Damián pero que es una comparación bien genérica el otro día Ancelotti le explicaba a Valdano que su trabajo en el Real Madrid es organizar la defensa y liberar el ataque simplificó la versión del fútbol lo más simple posible después vas a que Courtois fue la figura de la mayoría de los partidos entonces decir la defensa cómo está organizada si es que el arquero es la figura pero bueno es un tema puntual Morena aporta el del mediocampo si te pones a comparar a Boca con Real Madrid en cuanto a líneas dónde está fuerte dónde está débil no hablo de nombres no hablo de paniqueso no hay punto de contacto me parece que lo que Damián está haciendo es algo genérico que es la típica de decir ¿sabes qué? mirá la verdad a la vista no juega bien el equipo pero gana y Real Madrid hizo mucho de eso y hay un valor de Real Madrid que todos lo ponían insisto lo saco a Courtois que es el peso de la camiseta y ese peso Boca lo tiene igual Boca empezó a ganar jugando bien hace un mes y medio que Boca gana jugando bien pero este Boca transitando la Copa Libertadores tiene un peso en el escudo que es realmente importante que es el que se le atribuye también al Real Madrid tan cierto como hace 15 años no van a la Copa Libertadores de América por eso hablé del peso de su mediocampista porque yo creo que Boca ha sostenido mucho más aparte después si nos ponemos a analizar minuciosamente los partidos del Real Madrid que no va a ser el caso ahora yo creo que hay muchos encuentros en los que el Real Madrid se sintió mucho más cómodo de lo que nosotros a primera instancia creemos que se sintió entonces me parece que esa es una gran virtud del equipo pero sí creo que Boca por el peso que tiene en su mediocampista y que se ha logrado es donde falló el primer tiempo estos son partidos es donde falló y en el primer tiempo pero es donde falló Boca hoy le taparon a Mariela muy difícil el punto de análisis de esto hay que analizarlos obviamente porque en otras funciones los vemos los analizamos tienen lógica lo dijimos al principio son partidos son partidos complicados porque hay un equipo que se juega todo que es una experiencia que llegaría casi sin presión y el otro que tiene la obligación de ganar entonces son partidos complicados es difícil prepararlo de la cabeza no estoy tan a ver yo entiendo lo que presentan y además hay una coincidencia y sabemos y se dieron algunos accidentes menos de los que a veces creemos porque de hecho cuando hablamos de los accidentes nos acordamos rápidamente afuera de acá cuáles se dieron con lo cual tiene un efecto más sorpresivo por supuesto tiene dificultad es una competencia además es un mano a mano en el cual en 90 minutos vos te podés quedar afuera ahora si empezamos a decir y coincidimos que Boca destraba el partido a partir de una consistencia física y de jerarquía individual bueno ya eso te marca la diferencia cuando juegan Boca y Ferro que esto puede terminar pasando con lo cual es un partido que tiene su grado de dificultad pero es mucho mucho menos difícil que juega contra River es mucho menos difícil que juega contra Corinthians es mucho menos difícil que juega contra Flamengo pero te quiero decir que desde lo deportivo de lo deportivo está claro que tiene que jugar de lo deportivo exclusivamente lo deportivo está claro que el que está en primera división tiene ventaja con el que está más abajo pero desde lo mental como dice Juan la ventaja la tiene que estar abajo siempre yo creo que Boca ha tenido una virtud en los momentos más difíciles que es una virtud que disimula las falencias y magnifica las virtudes ¿no? Boca es un equipo que gana en las áreas es un equipo que gana en su área y es un equipo que gana en el área contraria y esa es una virtud que hace que muchas veces a donde se organiza el partido donde se disputa el partido donde pueda haber una superioridad de un equipo a otro que es el mediocampo que es la zona de gestación si vos no sos fuerte en las áreas por ahí esas virtudes se difuminan ahora cuando un equipo es fuerte en las dos áreas se magnifican todas esas virtudes y muchas veces maquillás esos defectos que Boca los tuvo durante mucho tiempo pero Boca siempre conservó esa característica lo que pasa lo que pasa